Avanzamos con más información, en este caso vamos a hablar respecto de un animal sobre el cual se conoce muy poco, pero habita en grandes extensiones desde América del Norte hasta nuestra Argentina, en la zona centro. Se llama Yaguarundi, espero haberlo pronunciado bien, pero en todo caso le vamos a preguntar a la próxima entrevistada, quien es Sofía Nani, es ecóloga, es becaria postdoctoral del CONICET y ya mismo estoy saludando. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Germán Giacchero te saluda. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Germán? Bueno, gracias por la invitación. Y pronunciarse bien es Yaguarundi. Está bien, porque por ahí aparece, hay una tendencia como a pronunciar como una palabra aguda, ¿no? Yaguarundi, pero está bien dicho entonces. Sí, 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 está bien dicho. También se lo encuentra a veces con Y, con J, a veces con Yaguarundi, otras veces Yaguarundi. También tiene otros nombres más locales, le asigna a la gente de los lugares, por ejemplo, gato moro y chumichi en algunos lugares, es como que, bueno, cada lugar le va poniendo su nombre también a los animales, ¿no? Bien, es como un gato, tiene la imagen patente de un gato, pero de mucho mayor tamaño. Sí, dentro de los gatos silvestres, digamos, el Yaguarundi es un gato más bien de tamaño mediano, pero no es del tamaño de los gatos más grandes, ¿no?, como el Puma o el Jaguar. Pero sí, digamos, un gato de tamaño mediano, pero es bastante particular por el hecho de que no tiene manchas, que por ahí uno tiene más asociado a algunos de los gatos más chicos con manchas, y que tiene un cuerpo un poco alargado, bastante como particular, ¿no? Bien, contanos un poco, ¿cómo es la cuestión de que no es muy conocido, no se han detectado tantos ejemplares, es muy difícil porque es muy huidizo, escurridizo, se ocultan lugares por ahí inaccesibles, ¿cómo viene la mano con esta cuestión? Sí, este gato tiene, como vos dijiste, una distribución bastante amplia y no está, digamos, categorizado como amenazado en sí, pero, digamos, lo que tiene es que se cree que sus poblaciones no serían tan abundantes y al mismo tiempo la especie así en sí no ha sido como tan estudiada, entonces es poco lo que se conoce de la biología de la especie, digamos. Si bien es diurno, a diferencia de los otros gatos silvestres que suelen tener hábitos más nocturnos, el jaguaronde es un animal más que anda de día, entonces comúnmente, como en este registro, uno se lo puede cruzar, sobre todo si anda por caminos rurales y esa zona, pero es una especie bastante poco conocida y por eso, a pesar de que no está amenazada, hay que tener mucha precaución porque podría no ser tan común o incluso podría estar disminuyendo en muchos lugares por todas las actividades humanas que seguramente afectan a sus poblaciones, ¿no? Bien, pero no es un animal peligroso. No, no, para nada. En general, tanto el jaguarundi como muchos otros animales silvestres raramente van a presentar un peligro para la gente. Sí pasa a veces con el jaguarundi en algunos lugares rurales que puede llegar a depredar, digamos, sobre alguna gallina, eso puede causar algunos problemas, digamos, con la gente de los lugares, pero fuera de eso es un animal que no representa un peligro para los humanos. Bien, y en Argentina, ¿dónde se lo puede ubicar con mayor frecuencia o con mayor cantidad de ejemplares? ¿Hay alguna zona específica o es aleatoria su presencia? Y en Argentina, el animal está bastante ampliamente distribuido, pero solo hasta la región más central, digamos. O sea, está distribuido en el norte, centro de Argentina, pero no tanto ya hacia el sur. Y hay algunas ecoregiones que le decimos desde la biología, o sea, hay algunos ambientes como, por ejemplo, la zona de Pampa, la misma zona de Chaco, todo lo que sería norte de Córdoba, San Luis, Salta, Salteo del Estero, donde si bien la especie está, es bastante difícil de ver, o sea, no se la encuentra con tanta frecuencia, por ejemplo, en los relevamientos que se hacen de fauna, aparece con menor frecuencia en comparación a otros gatos silvestres, digamos. Pero a su vez, digamos, hay algunos sectores, por ejemplo, áreas protegidas, como el Parque Nacional El Impenetrable, que está en el Chaco, en donde sí la especie es registrada frecuentemente. Por ahí otro dato interesante acerca de esta especie, y que también la hace vulnerable, es que es una especie que está en zonas más bien bajas, por ejemplo, por arriba de los 2.000 metros de altura, es más difícil encontrar a la especie, y bueno, esas zonas más bajas son justamente las zonas donde ocurre más la deforestación y la pérdida de hábitat, que podrían llegar a afectar, digamos, a las poblaciones de este animalito. Bien, ¿y los trabajos de investigación se centran en qué en relación a esta especie? Bueno, me parece que no hay como tantos trabajos de investigación que estudien específicamente al Yaguarundi, sí en general hay muchos trabajos que estudian a sus ambientes, o quizás a todo el grupo de animales más amplio, incluyendo otros gatos y otros mamíferos, pero la verdad es que hay pocos trabajos que se centran en esta especie en sí, digamos. Sofía Anani, investigadora del CONICET, te agradecemos el contacto y la información que nos has brindado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.